Les Serafim están listas para hacer su regreso con su cuarto mini álbum Crazy y debido a esto el 16 agosto en Corea, las chicas lanzaron fotos conceptuales así como un vídeo titulado Tundering Cedar, donde las chicas corren en la oscuridad mientras irradian su personalidad colorida. Todo esto como parte de su cuarto mini álbum que saldrá el 30 de agosto y el cual ha sido preparado durante casi seis meses, sin embargo algunos creen que el nuevo concepto de Les Serafim es similar al concepto de SPA con Supernova que fue lanzado en mayo y debido a esto los fans han aclarado que Les Serafim y su equipo llevan meses preparando este regreso por lo que en un foro coreano los internautas comentaron al respecto mencionando que es fascinante cómo la gente puede encontrar cosas como esas y que a este paso los fans que encuentran similitudes deben tener algún tipo de enfermedad o algo así ya que ni siquiera son similares o parecidos en primer lugar pero aún así hubo muchas personas haciendo un escándalo por esto creyendo que sólo son trolls los que hacen rumores así ya que no ven a SPA en absoluto en las nuevas fotos de Les Serafim y que al final la canción es lo más importante no debiendo enojarse por los teasers. Gracias. 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 Gracias.